Ingresa ahora a hipódromo.cl y conoce nuestra nueva web. Desde ahora, tu Hipódromo Chile te entrega aún más información para conocer en detalle toda la campaña de los caballos, pedigrí, estadísticas, videos, pronósticos y mucho más. Ingresa ahora a hipódromo.cl. Revisa también nuestra programación, resultados, noticias y conoce un nuevo mundo de carreras lleno de información en www.hipódromo.cl. Un nuevo y moderno sitio web que tu hipódromo tiene para ti.